a mí me parece que esta fórmula es totalmente esencial porque todos los que cantan en un coro cantan porque se lo pasan bien cantan porque disfrutan cantan porque es una metáfora de una sociedad que funcionará perfectamente en una sociedad que funcionará perfectamente todo el mundo debería hacer su parte dentro de la medida de sus posibilidades lo mejor posible para que el resultado final funcionara muy bien y eso es cantar en coro la gente yo creo que cuando está allí en el coro siente que todo está funcionando y que damos un resultado que además tiene que ver con el arte que es maravilloso y se lo pasan en grande entonces no me extrañaba que pacientes que están en una cierta situación de preocupación vital y con una cierta angustia puedan querer participar en un coro y bueno yo comprendo que la gente cuando entra en un coro se lo pasa bien entonces puede disfrutar rebajar tensiones se le organiza un poco la vida porque se organizan ensayos semanales luego se le organizan proyectos como viajes como ir a ciudades como dar conciertos y eso establece un proyecto que anima muchísimo yo mismo como director cuando no tengo un concierto me falta algo es indudable que para cantar en un coro no hay que tener una magnífica voz lo que sí hay que tener eso oído por lo menos y luego algo de medida la medida es muy importante oído y medidas son esenciales pero cada uno aporta lo que puede por eso es una buena metáfora de la sociedad cada uno aporta dentro de sus posibilidades y bueno yo se siente maravilloso tenemos un coro como de 270 personas en un escenario magnífico en un auditorio maravilloso vamos a tener un lleno en el concierto de esta noche y todo eso va a hacer que salga mejor porque cuando la sala están llena los cantantes cantan mejor la orquesta toca mejor y todo sale más perfecto y hoy ha salido todo a un 90% esta noche nos salimos del 100 seguro